En la jungla, habla por Belkerrero. La senda lleva el corazón de la jungla. Sigue la senda. Y la respuesta. ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los tatau. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol... ¿En una playa con piratas? Es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida. Pero yo... También te quitaré la tuya. Soy Dennis. Yo Jason. Van Gaau, lava lava, la garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los tatau te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha, han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? Selamat, Tengahari. Traigo conmigo a Jason Brody, el hombre que escapó del campamento de Bas con vida. Tu huida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakiat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. Están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera. Pero solo siento algo por una mujer. Toma. Dinero para armas. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... primera vez. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. El poder viene de la jungla, de la isla. No, no, no. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. No, no, no. Eso debe ser la torre de radio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No mires abajo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Traer plantas y animales, ¿pero cuáles? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Muy bien! Tu puedes, venga... Eww... ¡Eww! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya tengo bastantes plantas. ¡Suscríbete al canal! Dennis, traigo esas plantas y animales. Bien, somete la naturaleza a tu voluntad. Yo te enseñaré. Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas. Bien, Jason, encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas, podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Sí, una cosa más. Los tatau de tu brazo son el símbolo de que eres especial, de que tienes el alma de un guerrero. Has ido recorriendo la senda. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada tatau de tu brazo, puedes aprender habilidades de tres ramas distintas. Ahora te enseñaré la eliminación. Ahora te enseñaré la eliminación. Hecho al ser más fuerte. Con cada habilidad que aprendas, los tatau crecerán. Elige otra. Lo has hecho bien, Jason. Los tatau... Oye, Felipe. Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki. Tenemos a una de las americanas. Ven, ya verás qué fiesta. ¿Pero qué coño? ¡Lisa! ¡Hostia! Tenemos que rescatarla. Tú. Ven. ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island. Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor. Así que vamos a luchar allí. Sí, en una lucha justa. Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro. Estamos en guerra con Bass. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Al conquistarlos para los Rakyat, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat. Los verdaderos Rakyat que viven en el corazón de la isla. Los Tatao les harán confiar en ti. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Fuiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. Venga, puedo hacerlo. Como tú, yo también fui un forastero aquí. No estás solo, amigo mío. Te esperaremos para comenzar el ataque. Puedes atacarles de frente. Ir eliminándolos a distancia o colarte dentro. Tú decides. Lisa, voy a por ti. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? Se escapó en el lado oeste de la puta isla. Ya te contaré más cuando lleguemos aquí. Se escapó. Jason, eres digno de los Tatau. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Tranquilo, es seguro. Él te estará esperando. ¿A lo oeste? ¿Te ha dicho qué amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros. Te avisaré por radio si averiguamos algo más. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada. ¿No puedes estar ante bloques? Oh, no, 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 no. Hoy queda. Me gustó. No leto. ¡No, no, no! No, no. O estado Sounds. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!